este es el chaleco aquatic estos son los detalles que te digo que se arreglan con parche bicicleta acá tenés la resistencia acá dice 35 fíjate que en la tabla que yo te recomiendo ver es 35 este defecto y ahora lo estoy quedó esto por trabajo de la humedad de la lancha el detalle ahí este detalle humedad creo que hay que sacarla con un poquito de cloro la que está ni acá está lo que yo te digo acordate arroba emantero arroba emantero me puedes ubicar en google y en facebook whatsapp 11 31 86 15 39 bien estos son los botines que te estoy publicando son un talle grande 46 y medio ahora estoy tan lavado es un poquito de pegamento de costado está en proceso de recondicionamiento esto es lavado esto es los tapones los de abajo te imagino que debe ser importante estoy afuera en este pie de la casa lavando y recondicionando estos dos productos ya están publicados los podes comprar en el mercado libre te mostré todo hasta la próxima acuérdate de suscribirte por debajo te dejo una para suscribirte y el botoncito la estrellita cada vez que yo subo por ejemplo una oferta ¿sabes que esta re oferta esto? bueno cuando sube una oferta te va a avisar una notificación que no llegara al celular che mira subieron tal video compratelo un abrazo no no no